Papá e hijo trabajando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Marina de madera, de puza Marina de puza Ajá, o sea, el cubierto Yo en el de puza Ah, ok Con todo diolotes Con todo diolotes Con el pibole Con el pibole, con el pibole también La basura del frijol ¿Eh? ¿La basura del frijol? Ajá, la basura del frijol, pero esa más buena Ah Pues de la leche Ah, de la leche Ah Amén. Y aquí está el nuevo integrante del canal, el nuevo perro de Elía. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Se atoró? ¿Se atoró o no? Sí, pero aquí va morita. ¿No te va a alcanzar? Para ahorita sí. No, hombre. Ya no va. Perdí el casamiento. No, ella no va a cazar ya. ¿Ya no va? Ya no. No, pero yo creo que es en el gato cuando ustedes se paran en el gato. Ah, cuando se me paran en el gato. Yo me paré en el chucho. Así que si se paran en el perro va a ser doble casamiento. Ah, vaya. Chucho no come el bolado. Chucho no come chucho. Y si come, no come mucho como el bolado. No, está en un refrán. ¿Así es? El refrán. ¿Qué querrá decir eso? Un refrán, verdad. Un refrán, verdad. Sí, ahí lo escuchás. Refrán de los antiguos. De los antiguos. ¿Sangüero? ¿Cómo se llama Pichito? ¿Cómo se llama el nuevo perro? Ah, ese perrito no le he puesto nada, hombre. Todavía no. No, todavía no. Pero le vamos a poner canelo. Canelo. Canelo la mamá. ¿Ponele cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál ponele? ¿Cuál? No. No sé, quítate el favor. ¿Cuál? Ponele, ponele, este, usted. 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 Cuando le pregunte cómo se llama el perro. Seguro. ¿Cómo se llama el perro? Le gusta. Él le dice. Seguro. ¿Y si no le pones uno? Uno. 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 Ponele uno. O si se llama cuál, este, cuando te pregunte cómo se llama el perro. ¿Cuál? ¿Cuál? No. Y si no uno, va. Uno. Ya sabe la pasada del uno, va. Ya. No, yo se las contara, pero no vaya a ser que allí salga una cosita algo fea. Sí, sí. ¿Verdad que sí? No es bueno, va. Creo que... ¿Cómo? Me dijeron unas personas que les mandaron saludos, pero no me las, no, no sé, aquí están, aquí están otros, después les vamos a mandar los saludos. Ok. ¿No te acuerdas de los nombres? No me acuerdo de los nombres. Ajá. Pero mándale saludos en general a todos. Ajá. Un saludo a todos, cabal, a los que me demanden, que le dicen ahí que le manden saludos. Ajá. No me les sé los nombres, pero después los vamos a, vamos a mandar. Sí, porque te arrede improviso aquí. Ajá, sí, porque ajá. Después les vamos a mandar un saludito y pero, muchos saludos a todos los que lo miran los videos y que todos los que... Están en sintonía ahí. Están en sintonía ahí. Están en sintonía ahí. Y que Dios los bendiga y que les vamos a mandar otros videos después. Sí, por supuesto. Ajá, cabal, ahorita vamos a darles comida a la vaca. Vamos a echar. No hombre, vamos a matar el perro todos que quieren parar en él. Sí, sí. Le vamos a echar. Pichito, vení. Aquí está Pichito. Pichito. Vení Pichito. Ven. Pichito. Pichito está creído hoy. Métame Pichito. Vení. Ven a ver. ¿Qué le vas a hacer a las personas, Julio? No, decíles algo. Perdona, que te miren. Dije que te quieren ver. Ajá. Aquí a la cámara Pichito. Decíles algo a la cámara porque ya ves. Eso. ¿Qué le vas a decir? Un saludo decíles. Salud. Un saludo les manda Pichito. ¿Cómo has estado Pichito? ¿Cómo te has sentado estos días lluviosos? Es que está agua. Acá está. ¿Por qué no habías venido ahí que estaba lloviendo? Sí. Estaba en la casa. Ajá. ¿Por qué no viniste aquí? Pero no. ¿Por qué? No quería venir. Sí. Estaba en la casa. ¿Por el agua? Sí. Por el agua. ¿No te deja venir el agua? Ajá. Sí. Y mira ahí. El que estuvo lluvioso, estabas tomando café. Sí. ¿No te gusta el café a vos? A la casa, sí. Café con pan. Sí. En acá. Me compra la gente en la moto. Me compra la gente. En la moto. Me compra la gente. Me compra la gente. Perfecto Pichito, mira por ahí te manda saludos mucho a la gente, salúdeme a Pichito, así que te traigo 100 saludos. Dale saludos a toda la gente ahí, a toda la gente que te mira, dice que sos humilde y que sos de trabajo. Me dijo la Titi que le mandaras un beso. ¿Me dijo? ¿A mí me dijo eso? No. No. ¿Por qué? ¿Ah? No. Te da pena. Te da pena. Si vos ya mandaste como dos besos aquí en estos videos, que más da, uno más. Mira ella estuvo hablando contigo el otro día, no es posible que la dejes ahí, le quedes mal. Te da pena. Enseñale a Elías como me mandan los besos para que él le haga. ¿Enseñame? No. ¿Por qué? Enseñale vos a Elías. Te enseño. Yo. ¿Ah? 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 ¿Señale? No, pero no te lo va a dar, no te lo va a dar Pichito. Así mira Pichito, un beso así. ¿Así? Dale Pichito. Mira. Jajaja. Jajaja. ¿Por qué? Nosotros los cupos nos vamos a llenar. Pichito. Jajaja. Pichito. El beso. Aquí. Ahí viene. No quiso. No quiso mandar el beso Pichito. No quiero. No quiso. Qué es penoso Pichito. No, pero la reina bien le mandó besos, mira. Ah, sí va. Ajá. No, vale. Le mandó besos. Ajá. Ahorita dice sal. Sal, pero te ardió el cuerpo. Ajá. La mano. Tengo trozadas, heridas las manos. Sí. Ah, por eso. Solo las trajiste Pichito. Pero esto está lleno. Va. Pichito. El beso Pichito. Un beso, no se va a dar. No. Mira Pichito. Pero, ¿por qué a la reina si le mandaste beso y a Titi no? Ah, y me dijo que a Elías le cantara una canción. Que le cantaras una canción, me dijo. ¿Quién? A Titi. ¿Quién le cantara una canción? Que tú cantaras una canción para él. Ajá. No puedo. Dijo. Sí, así me dijo. Pero me había dicho en el video anterior y hasta hoy me acordé. Ajá. Ajá. A ver cuál, 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 a ver cuál. Cualquiera, una que te puedas, cualquiera. Ajá. Solo por cantarla, es decir. Ah, solo por cantarla. Ajá. Aunque, sí, esa. Aunque el mensaje no, no sea para ella. Lo que cantaras una canción, me dijo. Ajá. Ajá. Va, vamos a cantar una. Ajá. Ya no quiero que nadie, me pregunte por ella. Ajá. Quiero olvidarla, por favor, comprendo. Eso. No, pero yo no, yo no puedo cantar, por ejemplo que no canto. No puedo cantar canciones. Ah, pero lo importante es que te guste, que cantes ahí. Ajá. 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 O si no. Una lágrima, no basta. Ah, una lágrima no basta. Ajá. 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 Así es. ¿Y Miramar? ¿Cuál te gusta de Miramar? No tengo el disco en el caso. ¿Tenés el disco? ¿Pero cuál te gusta? Vení pues. ¿Cuál te gusta de Miramar? ¿Cuál? Tengo un disco de Miramar. Tengo un ajeno de mi compañero. No, pero cantemos una que te guste de Miramar. Ay, yo no, perdé. ¿Cuál te gusta? ¿De Miramar? Sí. ¿Cuál es la que te gusta más? ¿De Miramar? Sí. ¿Y de Temerario? No tengo un disco. Es en la casa. ¿Te gusta la botella envenenada? No, botella no. Ajá. Nada que tenga que ver con botella, tío Pichi. ¿Qué te trae malos recuerdos? Esa botella. No. ¿Por qué crees que a Pichi no le guste nada que tenga que ver con botellas? Quizás, porque... ¿Le recuerda alguna bebida en especial? ¿Antes tomaba Pichito? No. ¿Te recuerda algún brandy Pichito? Nunca has tomado. ¿Nunca has tomado? No. ¿Ya no? Bueno. Bueno. Entonces, vamos a concluir aquí el video con Elías y Pichi llenando el sacate para las vacas. Ajá. Y él mandando algunos saluditos ahí para todos. A todos. A los que los miren. Y hay que tener muchos admiradores y dicen, ese hombre trabaja. No descansa. Ajá. Contanos ahí, este... ¿Qué haces en el rato que descansas? Ay, en el rato que descanso. Si casi no me queda rato nomás. Pues... En veces... Bueno, los domingos más que todo descanso un rato. ¿Vas a comprar verdad? Al centro. Si, voy a comprar al centro. Ajá. Comida. Comida, ajá. Para lo que es la semana. Reserva para la semana. Ajá. Porque por lo menos de ahí voy a viajar, hago la comida y ya voy a conseguir alguna muchacha, tal vez alguna me hace casa, tal vez. A ver, tal vez. A ver, tal vez. ¿De seguro que sí? Tal vez. Ajá. Y... Si, los domingos unas dos o tres horas. Los días de semana, si me quedan, me quedan lugares. Un rato en la mañana. Un rato. Y lo que hago es, como tengo mis pedacitos de frijolares. Si. Ahí me dedico a... Ajá. Exacto. Si. Muy bien, Elías. Entonces, aquí, mandando un saludito especial a todos nuestros suscriptores, que mira, yo creo que hoy llegamos a los 7000. Si, ahí sí. Vamos a cambiar de panorama porque mucha oscuridad. Que hoy llegamos a los 7000. Entonces, estamos muy alegres que vamos para arriba. Si, que vamos. Y pues, un comunicado ahí nada más, que este... Esta semana que viene, vendrán más videos musicales. Vamos a ir a... A grabar a San Antonio con Don Alfonso, con El Gilguero y con Moisés. Ajá, cabal. Así que, esperen más videos. Ajá, más videos y que les gusten. Esos videos, cabal. Si, son bien... Son bien bonitos. Música de aquí salvadoreña y le ponen ánimo. Le ponemos ánimo. Ajá. Y, ¿sabes qué? Este... Me llega que sos suscriptor también. Por ahí te veo que estás comentando los videos. Ajá. Son canciones de que... De recuerdo. De recuerdo. Música decente, ¿verdad? Música decente y... Y hay unas que son antiguas, pero sí son... Son bonitas. Son bonitas. Todavía las escuchamos. Todavía cabal las escuchamos. Y aquí, de vez en cuando también las tocamos y las cantamos. Sí, cabal también. Así que muchas gracias por su sintonía y pues... Dios le bendiga y este... Aquí estamos siempre presentes con este hombre trabajador. Sí. Todos los días. Echando el arte ahí, va. Cabal de... No hay ningún día de lunes a domingo. Todos los días. Sí, lo bueno es que no te enfermas. Sí, no. Gracias a Dios no me enfermo. Cabal. Hay que agradecer eso a Dios porque siempre está saludable. Cabal. Bueno entonces señores, señoras y señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.